¡Gol! El centro solo ¡Gol! ¡Gol! ...de la franja la de Maxi Araujo ¡Remato de cabeza! ¡Gol! ¡Gol! La división viene de buen gol Acá vienen las chivas Acá viene Antuna ¡Gol de Antuna! ¡Viene el Fideo! ¡En el fondo de Gudiño! ¡Antoni viene Cisneros! ¡Viene Cisneros! ¡Antoni en Antuna! ¡Acá viene Tomó! ¡La querías! ¡Ahí te va! ¡Adentro el gol del Puebla! ¡Ahí la tienes! ¡Acá viene el cubro de Olivas! ¡Gol de Olivas! Las frescas no se la piensa tanto ¡Viene Dieter! ¡Adentro gol! ¡Dónde la... ¡Antoni que se mueve! ¡Viene Torres! ¡Dónde la pone Torres! ¡Acá están! ¡Todos de donde sea! ¡Viene Amaury! ¡Viene Amaury! ¡A Amaury! ¡Gol del Puebla! ¡Canderón! ¡Todos de pie en el Cuauhtémoc! ¡Viene el Chicote! ¡Viene Calderón! ¡Adentro gol! ¡Gol de Olivas! ¡Ven los títulos! ¡Viene Salas! ¡Gudiño! ¡Gudiño en el fondo! ¡Acción del Guadalajara de pie! ¡Acá viene el Chino! ¡Viene Huerta! ¡Antoni Silva! ¡De donde sea! ¡Y ahora viene lo que hay Warrior! ¡Gudiño en el fondo! ¡Adentro gol de Reyes! ¡Novato hace tanto nervio! ¡Avanza Puebla o no! ¡Viene el Pollo! ¡Casi reviento la rega hacia el Pollo! ¡Abris! ¡Que viene Maya! ¡Viene Maya! ¡Gol de Maya! ¡Dentro! ¡Casi Tocoria! ¡Acá viene Mayorga! ¡Pierna zurda! ¡Antoni! ¡San Antoni! ¡Mayorga la falla y el Puebla avanza! ¡El Puebla está dentro en los cuartos de final! ¡Adiós Chivas! ¡Bye, bye! ¡Adiós Chivas!